Muy bien y ahora si yo me encuentro muy bien acompañada en mi escenario musical Me encuentro con nada mas y nada menos Con Eric Junior, visita Chiclario Y esta en el programa de casa A quien queremos darle la mas cordial bienvenida Eric Como estas? Muy contento de verdad, muy contento de estar nuevamente en casa como se dice Y muy feliz de estar promocionando esta cancion Atrévete Atrévete es un éxito que tienes ya en tu primera o segunda producción musical Este ya le haces esta producción musical ya porque ya llevo como 5 canciones antes de ir grabando Pero esta es la cancion que mas le esta gustando a la musica juvenil, a la juventud Y bueno y espero que les siga gustando y que sigan apoyando al talento chiclariano como se dice Todo Chiclario, quieres saber que tiempo tienes ya en escena, artística En la musica llevo ya algo como 10 años, canto de los 11 años Y bueno y cada vez asi aprendiendo un poco mas de la vida y de la musica Que bueno, tu genero es urbano verdad? Urbano Urbano y no solamente eso sino que tambien cantan lo que son musica romantica, baladas Y ahi estamos apreciando en pantalla imágenes de shows que ofreces tambien Esa fue una sorpresa, no, esa fue una sorpresa en Lima Ya Esa fue una experiencia para mi porque estaba pasando por Mega Plaza Y después Carlos Thornton dijo este, alguien que cante Entonces como yo estaba en plena promoción de estar enamorado antes Dije entonces voy a cantar cualquier cancion a ver que tal le gusta Entonces Carlos Thornton me hace subir Este, pensando que de repente como era cualquier persona Siendo que no voy a cantar una barbaridad Pero ahi se da cuenta como llegue a sorprenderlo A nivel nacional A nivel nacional como si llegue a sorprenderlo Y bueno y bailo tambien la cancion este, hoy voy a beber de Nicky Young Cante esa cancion Ah si, y puedes cantar un pedacito de lo que vivio Carlos Thornton Y el publico limeño ahi en escenario Claro, claro Hoy voy a beber y se que voy a enloquecer Y te llamare despues para ser de mia mujer Y es que no se porque cuando tomo piense en usted Te quiero comer, te quiero comer mas Espectacular Eric Junior ahi de verdad que si Si y no solamente tienes una voz agradable Sino tambien el estilo de como te vistes Tambien te hace diferente a todos los cantantes Al menos aqui en Chiclayo Porque se nota que pues es un estilo limeño no? Como el que lucen allá Este, sinceramente amistia que me apoya una tienda limeña Se llama True Love Una tienda que este, nos ubicamos por el Facebook Por todas las redes sociales Y bueno y me ubicaron para afuera Porque es justamente estoy en plenos ajetreos Sobre grabar mi bioclí atrévete Ya Y estamos en eso, en la producción Y bueno y esta tienda me apoyó ¿No? Con ropa Con esta, por ejemplo esta ropa es True Love De la marca True Love Como pueden ver miren Ahí esta Mostrando la etiqueta y todo Perfecto True Love Y las chompas tambien que he traido Para que vean También son de tienda True Love Y bueno estoy muy agradecido con la gente limeña Que me esta apoyando sinceramente a un chiclayano A un provinciano como se dice Claro que si y con 19 años Talento impecable que tienes Eric Junior Y de verdad que a seguir puliendolo Porque tienes para más Tienes una muy buena imagen Y además un buen talento En lo que se refiere a voz De verdad que si Y una balada chiquita Para que vean en que estilo Una baladita A ver Ya no me siento triste Una mirada tierna Toda cambió Una carita tierna Toda mi vida Ella cambió Eres mi ángel Mi sueño Yo pienso en ti Eres mi paz Mi lucero Yo pienso en ti Como mirarte Como besarte Como decirte Que te amo Oh Que lindo Un aplauso producción Por favor para Eric Junior Y el tema A promocionar Me dijiste que se llama Atrévete Es una canción bien rumbera Para todas las discotecas Así que ya saben Apoyar al talento chiclayano Y espero les guste Letra Composición Por tu persona Este La composición Entre yo Y mi productor Javier el Mago Como es una productora Chica chiclayana Que esta dando mucho que ver Se llama Maggie Muse Studio Ya saben todas las personas Que tienen talento Puedo dedicar en la pradera Es un estudio Super bonito Y apoyando siempre Al talento chiclayano Atrévete Entonces Vamos a escucharlo en vivo Y en directo por favor Yo quiero que me hagas El honor de cantarnos Aquí en vivo En el programa de casa Yo también creo que vale Esa canción Vamos a tratar de bailar un pedacito Yo quiero invitarte ya A mi escenario musical Por favor ponte de pie Que el escenario es tuyo Y conviertelo ya En un escenario fantástico Para todo chiclayo Presentamos a Eric Junior Aquí en de casa Disfrútenlo Desde hace un momento Yo te ando mirando Tú me andas pillando Tú me estás sentando Y atrévete Yo sé que tú quieres acércate Y muévete Deja que los cuerpos se arrebaten Y atrévete Yo sé que tú quieres acércate Y muévete Deja que los cuerpos se arrebaten Atrévete a tocarme Yo quiero desnudarte Y una noche fantasiosa Baby quiero darte Quiero sentir tu cuerpo No pierdas más el tiempo Uh Aprovechemos el momento Uh 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 Aprovechemos el momento Uh Uh Yeah Es que tu mirada a mí me dice vamos a la habitación Sé que es un poco tímida, vamos a tomar un ron Para entrar en calor, te vuelve una leona Y yo tú te mato, así que no pidas perdón Y darte vuelta, te cambié de posición Esta noche vamos al cama sutra los dos Eso te encanta, a mí me arrebata Vamos a darle al texto hasta el amanecer Y atrévete, yo sé que tú quieres acércate Y muévete, deja que los cuerpos se arrebaten Y atrévete, yo sé que tú quieres acércate Y muévete, deja que los cuerpos se arrebaten Atrévete a tocarme, yo quiero desnudarte Una noche fantasiosa, baby quiero darte Quiero sentir tu cuerpo, no pierdas más el tiempo Uh, aprovechemos el momento Uh, 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 aprovechemos el momento Uh, uh, yeah Desde hace un momento Yo te ando mirando Tú me andas pillando Tú me estás dentando Y aprévete, yo sé que tú quieres acércate Y muévete, deja que los cuerpos se arrebaten Y aprévete, yo sé que tú quieres acércate Y muévete, deja que los cuerpos se arrebaten Enric Junior, New Star, el que te pone, el que te goza Magic Music Studio, con Sai y Javier los Magos Y el Info, Perú Records Latina del mundo, prepárense, que llegó el cazador, baby El que sabe, sabe, el que no quiere brindar Oye, no te hagas la santa y atrévete Yo sé que tú quieres acércate Eso No te hagas la santa, no te hagas la santa y atrévete Es la letra de la canción, parte de la letra de la canción Pues que nos transmite Eric Junior ¿Qué tal? Buenazo, espectacular Gracias, gracias Yo te felicito, porque tienes mucho talento No solamente por el canto, sino también en el dominio escénico De verdad que lo haces fabulosamente bien En las redes sociales, donde te seguimos y a qué número te contratamos En las redes sociales me pueden ubicar como Eric Junior Oficial, ahí están todo lo que pueden ver Fotografías, videos detrás de cámaras Y sinceramente quiero saludar a mi club de fans de Piura De Cajamarca y de Lima, que me están apoyando fuertemente No como un famoso, pero poco a poco llegando cada vez a Humildemente Y es así como vas a llegar bien alto, Eric De verdad te felicitamos muy bien Y números para contratos Número para contratos es 95 95 81 48 3 Show en vivo de música urbana Y ya saben, siempre con ustedes, Eric Junior Así es Otro tema, por favor A pedido de todas las Chiclayanas ¿Quieren otro tema? Nos están solicitando A través del hilo telefónico Y con qué puedes complacerlas A ver qué tema Esa canción que está sonando también va para todas ellas Cuando los conocí Cuando los conocí en escenario una vez más Eric Junior canta Cuando te conocí Eres una chica más Pues nunca imaginé que me iba a enamorar Ya cuando te conocí No dejaba de pensar En tu manera de reír Y en tu forma de mirar Y ahora que te tengo No puedo dejarte ir No puedo dejarte ir Ahora que te tengo No puedo dejarte ir Pues contigo a mi lado Yo quiero siempre vivir Ahora que te tengo No puedo dejarte ir Pues tú eres en mi vida Mucha razón para vivir Soñar, reír Oye princesa Quiero decirte que Tú eres la chica de mis dueños Yo te pienso noche y día ¿Sabes? Porque yo moriría No me digas que no Destroza mi fantasía Dame de tu calor Juro amarte toda la vida Juro amarte toda la vida Toda la vida Bebé, bebé Cuando te conocí Yo siempre pienso en ti Cuando te conocí Eres una chica más Pues nunca imaginé Que me iba a enamorar Ya cuando te conocí No dejaba de pensar En tu manera de reír Y en tu forma de mirar Y ahora que te tengo No puedo dejarte ir Pues contigo a mi lado Yo quiero siempre vivir Ahora que te tengo No puedo dejarte ir Pues tú eres en mi vida Mucha razón para vivir Y es Soñar Vivir Eric Jr. Cuando te conocí Cuando te conocí Con Eric Jr. Espectacular Cecita Pavel Por favor un aplauso respectivo Para nuestro gran cantante Y es de Chiclayo Eso es lo bueno Y también está aquí en De Casa 100% Chiclayano Y espero que sigan apoyando A toda la gente Al talento Chiclayano Y bueno Espero que les gusten Todas mis canciones Que lo pueden buscar En mi canal de Youtube Y bueno Espero les guste Canal en Youtube, redes sociales Números de contrato y todo Que bueno Con sexta producción musical Eric Jr. Nos visitó aquí En el programa de casa Gracias Muchas gracias a ti De verdad que cuando quieras Aquí el escenario es tuyo totalmente Y de repente algún saludo Que quieras enviar A ver te escuchamos Un saludo muy grande A mis padres que me están viendo Que están bien pegados En el programa de televisión Un saludo para ti Papá segundo Para mi mamá Irma Para toda mi familia A mi tía Nea A toda mi familia A mi sobrina Que también es una chiquitita Que está empezando a cantar Se llama Yarum Elizabeth Espero que me sigan apoyando Y bueno Y vamos a darle como se dice Chiclayo tiene que llegar a mucho Que buena creación Irma Y segundo felicidades Gracias a ti Eric Y nos vamos A un tip de salud Y retornamos con más Aquí en de casa No se muevan No se muevan